Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estéis bien. Aquí está el nombre de Prince of Persia y las Arenas del Tiempo. Este va a ser el último capítulo de la serie. No os voy a decir, no quiero contar mucho ahora, porque prefiero que lo veáis ahora en el capítulo, porque la verdad que el final es muy guapo. Este juego, la verdad que me ha encantado. Y recordad que tenéis mi canal de Twitch abajo en la descripción, por si queréis pasar por ahí. Y nada, os dejo con este gran final, que la verdad que me ha encantado. Mira que tal, esto es un juego de gaso, el de piedra, de piedra a la caja. Pues... Bah... Bah, si que si eso es... No. Buah, decimos con esos enemigos Por lo que me encanta a mí Es un enemigo Por favor Ah, vale Ah, pero lo mato de un golpe Qué bueno Que los mato de un golpe Ostras, no Qué bueno O sea, que lo más difícil Es que me caiga para abajo Directamente Que me equivoque Venga, voy a guardar O sea, mosca Por supuesto Proseguiré desde aquí La próxima vez No, que ya entra Pero entre sin que dé Aunque ya que estoy aquí Voy a repetir un momento Vale Vale Como gustéis A ver No entres a la columna Así que dos la ve Como gustéis Perdona por esto O sea Que hay que subir arriba Pero Ah, vale Mi mal Si me muevo aquí Para volver Empezar todo Pero Pero ¿Por qué Faga no habla Hecho eso? Tiene que tener una intención De para Para Haber no hecho esto La cuestión es cuál Oye Por no le salto Salto para allá O Me dame Es que Es que no sé si allá voy a llegar A ver Ah, sí llego Por favor Salta bien No Claro Es que Tengo que arrimarme aquí ¿Verdad? Digo yo Bussiago O sea Esto ha pasado Y siempre puedo soltarme ¿No? Sí veamos nada entonces tengo que me parece que la visión era vale me subo aquí vale si la daga estoy mira ahí Faga con la espada y todo que coño se cayó el ponte eh que pasó a este que y este le golpeo y no amén uf uf ¿vale? de acuerdo 90% para regresa ya estamos a Fenaya vale según la visión ah 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a ir subiendo. 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 Perfecto. La vida completa. Por aquí no hay nada. Voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo. Por supuesto. Por supuesto. Voy a ir subiendo. Voy a ir subiendo. De acuerdo. De acuerdo. Voy a ir subiendo. Me equivoqué. Me equivoqué. Vale. Vale. Voy a ir subiendo. Espera. 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 Por ahí puedo ir. Pero... No hay nada por ahí. Y no sería mejor. Hacer esto. Y... 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 Aquí supuestamente ¿Qué tengo que hacer? Si se puede saber Que tengo que hacer aquí Que ahora mismo no lo veo Baja Nada Bien ¿Puedo ir por aquí? ¿O por acá? Ah, que aquí hay agua Ah, pero tengo la vida a tope ¿Qué haces? No te suicides, por favor Vale, se fome, nomás Ah, no, si todavía está bien Va Muy antes Me engañó la cámara Me engañó la cámara Ah, pero vuelvo aquí Ay, no, más Yo soy chiquito santo Aquí está la faga de fletando hacia los ovnis Agárrala Ostla Caco lo que llamo Para, no Dios Ya tenemos la daga de vueltas Esa es el destino Esa es el destino Así es Pero es el destino No Esa es la base Bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Qué brujería es esta? ¡Para de esto ahora mismo! Mi señora, el joven vino aquí para raptarte. Supongo que no le caerás. Os traicionará. Todo sucederá como yo he presagiado. ¡Qué imaginación! No olvides ser un soldado persa. Todo lo que os he contado es verdad. No soy un soldado. Soy el príncipe, jodido. Ocurrió realmente. Y ocurrió. Y sucederá. Exacto. Y sabros tus planes. Paso ya, fa. ¿Cuántas veces te de que golpea yo a...? Si lo golpeo con la daga de tipo, no le afecta. ¡Toma! Tus esfuerzos son de lo más divertido. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Vizir, os he ordenado parar. ¿Os hais desobedecerme? Ya he recibido los suficientes órdenes de un viejo simple y de una morosa. Tu padre fue un gran que hacer su juventud. O al menos eso es lo que el mundo cree. Es una lástima que su hijo no se le panica. Aunque, después de todo, tal vez sí que haya algún parecido. Los dos comparten el gusto por el villar. Ah, os hagas. Me alegro que... Desvete por aquí. Y sí, ya estoy al fin allá. No me pedaba. El fin allá. Vale, tengo que cooperarle de esta madera. No me deja. Va y busca. No os canséis. Ah, ahora no me deja hacer esto. Vale, o sea, que tengo que utilizar todas mis habilidades. O sea, que ahora... Es para acá. Ah, no. No me deja hacer esto. Ah, sí, sí me deja. Vale. Vale, le copré un poco. Dios. Otro culo no tengo que enfrentarme, ¿por cierto? ¿Tú? Toma. Pesado. Bien. Pesado, que es un pesado. Se acabó. Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate. Palabras de amor, tal vez. Ah, que la vas a matar. Esa es tu plan. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Ahora la he cortado por Gina, ¿no? Ah, pero ya está. Es que se me que es feo. Yo lo llamo el falso Jaffa. Porque lo es. La gran lucha. No he inventado. No he inventado. Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Es una historia tan fantástica. Que vos loco. No me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías. Tenéis razón. No era más que una historia. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme Kaku Luquillam. ¿Cómo? Kaku Luquillam. Es su nombre verdadero. No era Dustin. ¿Qué es eso? No vemos su nombre verdadero. Y se acabó, ¿no? Sí. Se acabó. Amén. No me esperaba irte dietro a acabar el juego, si te digo la verdad. Al final me lo acabé. Lo acabé más rápido que yo empezaba. Juega. Y bueno, este es el final del juego. Y por supuesto de la serie. Espero que lo haya cantado tanto como a mí. A mí me ha encantado un montón este juego, si os digo la verdad. El nombre final que lo dice el príncipe. Eso creo que lo dice cuando ellos están juntos. En la escena esa que tanto totalmente oscuro y están hablando. Creo que se llama así. Y más no recuerdo. En ese momento no me acordaba. Y bueno, espero que lo haya gustado. Si es así, suscribiros y dejaros un like que se agradece. También podéis pasarme en mi canal de Twitch si queréis, claro. Y bueno, nos vemos en una próxima serie. Nos vemos. Chao. A cuidarse. Chao.